Nosotros hemos transitado todo este camino con fluctuaciones, en crisis de picos que saturaban los servicios de emergencia sin llegar a ahogarlos, pero sí han un sistema de saturación y de incomodidad, de remodelamiento, de prorrogar muchos aspectos de salud que no tenían que ver con el COVID y en este momento, aprovechando esta merma de casos o esta estabilidad en niveles manejables, nos ha permitido a nosotros retomar la actividad con las otras enfermedades. Pero como ha ocurrido siempre con esta pandemia, con ese grado amenazante permanente, ahora en pos de esas cepas que tienen una mayor tasa de contagio, que corremos el riesgo que penetre en nuestro país por delante y en el contexto del inicio de las clases presenciales, que también es un foco a tener en cuenta para el aumento de casos potencial. Estamos en niveles de positividad diaria que oscilan entre el 10 y el 15% y eso se refleja en el grupo de pacientes moderados a severos, que son una menor proporción y por lo tanto hoy estamos con cierto grado de comodidad, entre comillas, con las camas de pacientes críticos. Pero hemos aumentado muchísimo las camas de pacientes críticos, no COVID, porque hemos reabierto el hospital para cirugías complejas, para un montón de otras situaciones. Nosotros debemos llevar vacunados entre el 70 y el 80%. La falta de precisión es debida a que hay un grupo de trabajadores que están licenciados desde el inicio de la pandemia por factor de riesgo y esos son los que no hemos vacunado porque no estaban expuestos trabajando activamente en el hospital como lo exigía el lineamiento inicial de la estrategia de vacunación. Es decir, hemos vacunado a todos los trabajadores del hospital que están trabajando activamente, administrativos, personal de ambulancia, personal de maestranza, por decir lo que parece menos obvio, pero son todas personas que están expuestas permanentemente al contagio y que son fundamentales para mantener la estructura del hospital. Hace rato que en realidad hay una relajación en las medidas de control. Y esto sí es preocupante porque fíjese usted que hay un modelo en Gran Bretaña donde ellos tuvieron un alto despegue en el ritmo de vacunación, pero sin embargo el ritmo de vacunación con esta cepa hipercontagiante no llegó a superar el ritmo de contagio. Y cuando uno no supera con el ritmo de vacunación el ritmo de contagio, esa estrategia de vacunación se ve malograda y la epidemia no puede ser erradicada porque la gente se contagia más rápido de lo que se protege. Entonces hay un modelo británico que mostró que es fundamental apoyar la vacuna con las medidas de autoprotección. Y es imprescindible que eso ocurra para poder esperar que la vacuna disminuya el número de casos y evite la aparición de nuevas olas. Fíjese lo que pasó en Italia, que en el contexto de vacunación tuvo una tercera ola, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, uno debe acompañar con esas medidas. Pero lo que vimos acá es el efecto paradojal, es decir, en la esperanza de la vacuna, en vez de apoyarla con más medidas de autoprotección, hemos dejado la medida de autoprotección en el vilumbramiento del advenimiento de una vacuna que en este país viene a un ritmo lento, como en la mayoría de los 130 países que todavía viene a un ritmo lento la vacunación.